De regreso en el estudio de EBTips, señores por EBTips, si ustedes supieran lo divertido que es el tras cámara de este programa, querrían venir al estudio a ver exactamente lo que pasa. Pero bien, como les prometí en el bloque anterior, vamos a hacer un contacto con un joven cantante venezolano, talentoso, divertido, que le echa muchísimas ganas a la música. Él se llama Dylan Pérez y estrena un nuevo tema que se llama Macarena, pero con K. Vamos a verlo. ¡Dylan! Bienvenido a EBTips por EBTB, hermano. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Mira, contento. Un placer de haber estado por acá con ustedes. Activado con la buena música de Macarena desde que hicimos el primer contacto a través de las redes sociales que empezamos a coordinar esta entrevista, empecé a escuchar tu música y tengo que decirte que ahora soy fan de Macarena y de los temas de Dylan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Willy, por el apoyo. Gracias por la entrevista y, bueno, aquí estamos. Bien, bueno, vamos a comenzar hablando del lanzamiento de este tema, Dylan. ¿Quién es esa Macarena a la que tú le escribes esta canción? Mira, en este caso, Macarena, yo quise hablar en esta canción de globalizar las mujeres y definir a la mujer como Macarena, ya que las mujeres tienen su picardía en diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? En este caso, esa Macarena es esa mujer que es pícara en el baile, que le gusta seducir y todo eso. Esas mujeres con picardía y, como dice en la canción, dale morena, ¿no? Exacto, báilame, nena, que tú sabes que tu flow me envenena. Mira, Dylan, los temas son de tu autoría, con quién compones, quién te ayuda en la creación de estos proyectos musicales. Mira, desde muy pequeño siempre he estado influenciada en música y gracias a Dios, hasta los momentos, todas las composiciones de mis canciones han sido escritas por mí. Pero solito, sin ayuda de nadie. Hasta los momentos, gracias a Dios, solo. Mira, y este video que estamos viendo, ¿esto es en La Guaira? ¿Esto es en Venezuela? ¿O en dónde fue grabado esto? Estoy en Venezuela, siempre saltando los hermosos paisajes de nuestro país de Venezuela y sí, eso es aquí en Venezuela, específicamente en Caruao. Ah, en Caruao. Es que te cuento, yo soy del Estado Vargas y estoy viendo y yo digo, esto es en la costa, Caruao-Estado Vargas. Exacto. Mira, Dylan, parte del proceso de creación de este video también tengo entendido que fue tuyo, el concepto. Sin embargo, trabajaste con un equipo grande, pero el concepto también lo manejas tú. ¿Tú estás como a la cabeza de toda tu carrera? No, no, gracias a Dios. Tengo un equipo de trabajo, mi manager, Steven Guedes, que está aquí presente conmigo. Que se asome. Estamos trabajando en conjunto lo que son las ideas de los videoclips, de las canciones, de los proyectos, de los shows, y él siempre está conmigo. Cabeza principal es mi manager junto a mi persona. Estamos ahí siempre en conexión. Mira, conectado. Y ahorita dijiste una... Aparte del resto del equipo de trabajo. Claro, y dijiste una palabra clave en estos momentos y es los shows. ¿Cuándo vienen los shows de Dylan? ¿Cuándo vas a estar en vivo para que la gente pueda apreciar tu talento y bailar con ese flow de Dylan Pérez? Mira, estoy ansioso ya porque empiecen los shows, pero debido a la situación que estamos viviendo del COVID, está bastante complicado. Por el momento estamos trabajando ahorita nuestros proyectos como videoclip y estas cosas porque está muy delicado, por lo menos a 10 personas. Está muy delicado lo que es el COVID. Entonces estamos como que no tenemos planes todavía, pero eso va seguro. Todo esto va un poco. Vienen muchos shows. Hay propuestas. Y bueno, esperando que todo esto vaya. Para llevar a cabo esos shows. No le hemos dicho a la gente, pero si te quieren seguir, lo pueden hacer a través de tu cuenta, arroba Dylan PR Music, Dylan PR Music, para que te sigan y estén al tanto de los nuevos lanzamientos. Y necesito que me digas acá cuándo viene tu próximo tema musical. Mira, sí, para muy cierto lo que estás diciendo, pueden ir ya a Dylan PR Music. Por ahí siempre estoy súper activo, tú sabes, posteando todo. Ya estamos trabajando los próximos proyectos. Ya estamos montados en lo que va a ser mi próximo videoclip. El tema que se viene después de esto es algo totalmente diferente. A ver, ustedes no van a esperar. Entonces, nada, estoy ansioso que eso salga para que ustedes lo vean. Y bueno, me digan la primicia y me digan qué les parece. No, claro, vamos a estar pendientes del próximo lanzamiento. Lo vamos a reseñar por aquí, invitar a la gente a que te escuche. Pero antes de despedir esta entrevista, yo le pido a Armandito que me regale otro segundito de Macarena para que nos activemos más todavía. son los que hacen que yo me ponga high. Contigo yo no quiero estar en Rulay porque yo contigo la paso bien fai. Vente conmigo y vámonos al garete. Él puede ser tu novio, pero ella no te promete. Lo mismo de antes en esta relación. Tú sabes que conmigo estás en otra posición. Dylan, mira, tú quieres un chamo súper joven. Bueno, dinos exactamente qué edad tienes en este momento. Ahorita tengo 23 años. Exacto. Mira, tú que eres un chamito de 23 años, jovencito, ¿cuál es tu consejo para la gente que nos está viendo y que quiere empezar una carrera musical? Mira, hay muchos chamos de mi edad que les gusta la música, hay muchos talentos. Mi consejo es que persigan sus sueños, que siempre hagan lo que les guste. Mucha disciplina, mucha constancia. Mucha dedicación. Y que no sejen llevar por los comentarios negativos. Eso siempre va a estar ahí. Pero, nada, cuando uno tiene fe, uno sabe que es bueno lo que hace, tienes que ir de atrás. Tienes que hacer lo que diga. La disciplina, la constancia. Siempre traen buenos productos. Gracias, Dylan. Mira, de verdad, muchísimas gracias por conectarte con nosotros desde Venezuela vía Zoom para esta entrevista en Ebetips. Desde acá, toda la familia de Ebetips te desea muchísimo éxito con el lanzamiento de este tema y de todo lo que viene. Vamos a estar siempre pendientes de cada uno de los pasos que des. Gracias por la entrevista. Y, amigos de Ebetips, yo me tengo que despedir dándole las gracias por haber hecho este contacto el día de hoy. Pero, ¿saben qué? El tema está tan bueno que nos vamos con más de la música de Dylan solo aquí en Ebetips por Ebetv. y báilame. Báilame, nena, que tú sabes que tu flow me envenena que rico tú me bailas, Macarena y ese flow que te corre por las penas Bá, 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 bailame, nena que tú sabes que tu flow me envenena que rico tú me bailas, Macarena y ese flow que te corre por las penas Este programa fue presentado por Miami C&C Creación y Arte Impresiones hechas a tu medida